Ahorita que estábamos bailando, así, repegaditos, me acordé de todas nuestras noches de pasión. Pero también como la rana, que me acuerdo, que me acuerdo justo cuando estaba a punto de caer en tus besos, con tus lentejuelitas, tu cabellito que huele a champucito, que me acuerdo que tú me pusiste el cuerno. Y todavía no reconoce la descarada. ¿Y saben qué? Me puso el cuerno con mi mejor amigo. ¿Te caché? Pero de ese güey, hay cosas que tú no sabes, y que yo sí sé, porque yo a él lo conozco, antes de conocerte a ti. Y quiero decirte algo, del güey por el que cambiaste este toro. Y qué bueno que estás sentadita, porque lo que te voy a decir, haría que se te cayeran los pantalones, que te cayera hasta el piso. Escucha con atención, lo que tengo que decirte. Voy a presentarte al hombre, al que se duerme en tu quemar, al que es todo un caballero, al que le sobra el dinero, para tornarte el amor. Voy a presentarte al hombre, al que dice que te ama, al que nunca dice no, al que daré hasta la vida con tal, de hacerte feliz. El hombre vive conmigo, desde hace ya tanto tiempo, hoy sé que es el enemigo. El hombre vive conmigo, desde hace ya tanto tiempo, hoy sé que es el enemigo. Yo también recibí rosas, también me canto en el oído, y todavía me jura, que yo soy su gran amor. Ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre no quiere, ese hombre te miente, ese hombre es malo. Te reneno en los labios, su caricia es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo. Ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo. Ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo. Ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo, ese hombre es malo. Ese hombre es malo, ese hombre se da Ese hombre no quiere, ese hombre se miente Ese hombre es malo, tenemos los labios Y felices y sufrimos para tu corazón Ese hombre que amas, está jugando contigo Y al final protegerte O sea, ¿no acabas de entender? Que él y yo, ¿te pusimos los cuernos? ¡Suscríbete! Y para que me creas Que a él yo lo conozco tan íntimamente Dejala que escuche, dejala que escuche Tan íntimamente, pero más profundamente De lo que lo conoces tú Te voy a dar la prueba De que lo conozco en la intimidad Nomás en la intimidad se sabe que él hace eso Porque al final tú a dejarte Como apaga el cigarro De que lo conozco en la intimidad Gracias a hacerte el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!